Que he cambiado que esta el duende, viste? Voy a ponerme el fondo del duende la próxima Esta lleno de giles y yo tengo un arma de mierda Anda la concha de tu madre Anda la concha de tu madre, perfecto, listo, me morí Ehhh, que le iba a decir? Ah, ¿me escuchan? Ah, sí, ¿por qué no me escucha el pelotudo del demente? Casi le pega al duende, sí, ayer me... Hola Juanse, ¿cómo estás? Sí, ayer me... Ayer nos juntamos... Ayer nos juntamos con la casa del concho, estuvo divertido Ehhh... Sí, a mí también me gusta más como se ve el cuarto de fondo Pero después voy a jugar al del bondi y en el bondi está muy piola el croma Y no voy a configurar, subir, bajar el croma Por cada cosa que voy a hacer en el día, ¿entendés? Pero ven, sigo en mi habitación Se lo juro Sigo en mi habitación, se lo juro Se lo juro por dios Le juro que no le estoy mintiendo Eh, ¿me escuchás petizo de los dos puentes? ¿Estás petizo de los dos puentes? ¿Cómo estás, mi querido compañero? Mi querido amigo La querida persona que tanto quiero ¿Por qué me escuchas con el pedazo estúpido? ¿Cómo me dijiste? Perdón No te voy a perdonar jamás de lo que me hiciste, hijo de p... Eh, ¿por qué me escucho con el conmigo? No sé, yo también me escucho con el conmigo Debe ser porque tenemos los micrófonos cerca de los auriculares A ver, ¿ahora? Hola, 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 hola Ahí va mejor, sí Ahí te escucho mejor, sí Listo, entonces mandale cumbia perro que acá va la sobra ¿Qué somos dos nomás? ¿No van a resnipear? Hijo de puta Ah, ¿y cómo están? ¿No van a resnipear? Yo si me resnipean no juego porque tengo anteojos y no veo bien mi oponente Entonces no puedo jugar ¿Eh? Porque soy chiquitito y no llego al pedal No llego al pedal para jugar al Fortnite y no llego a los pedales No puedo acelerar ¿Cómo? ¿Cómo los pedales? No, 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 como tengo anteojos, no soy ciego y no puedo ver la pantalla Y tampoco soy cortito de manos y no es el Cancer Mouse Y, ah, y soy ciego ¿Eh? Tanto te vas a quejar, pedazo de pelotudo Jugá y cerrá el orto, guacho ¿Cómo sabía que estoy jugando al Fortnite con el volante y los pedales? Era re incómodo Era re incómodo ¡Bueno, petizo! Sí, seré petizo pero no de chorizo Ahí está, gente, me dijeron que me aleje, que me acerque el mic Ahí me lo acerqué, manga de taparrabos ¡Bueno, petizo! ¡Bueno, petizo! ¡Bueno, petizo!